Hola mijo, papito, ¿cuándo vas a venir? El aumento de la migración ha provocado que con el paso de los años, más de 214 millones de personas, equivalente a 3% de la población, vivan en un país distinto al de su lugar de origen, donde México se mantiene en el primer lugar entre las 10 naciones que más población expulsa. El 4 de diciembre del 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante. El Inegi asegura que la migración mexicana hacia los Estados Unidos parece haber llegado a un punto muerto. Pese a esto, los mexicanos representan el 28% de todos los migrantes radicados en Estados Unidos. Es por ello que se celebró una misa en el ex convento de San Francisco para familiares, amigos e inmigrantes que han tenido que dejar a sus seres queridos dado a las circunstancias de la vida. Y me va a decir más, más grandes que han determinado. No es, no es tan, porque aquí no somos todas pañizadas. Pero, de una manera extraordinaria, se están haciendo allá las fiestas de la Santísima Virgen por la belleza, y en la principal debe ser siempre el amor que la Santísima Virgen ya tenemos para consolidar nuestro amor y para consolidar el amor de la familia. Claro, hay de liberales a quienes se van, pues no confiamos en el pesadero, sino porque tal es algo. Son los que van a la luna, son los que van a las brechas de su vida, ¿verdad? Son los que van a la mejor, pues a ver qué pasa, y son los que van a abandonarse a la destrucción. Pero gracias a Dios, a la pandemia, ¿verdad? Van de donde yo tengo la experiencia, Adrián Rodríguez de San Marcosano, de que estuvimos trabajando hace como 15 años, ¿verdad? En esta región de Arnaizco, ¿verdad? Por lo menos en la parroquia que yo estaba, vinieron de la Universidad de la Autónoma de, de la Universidad de México, por lo menos todos los pueblos, ¿verdad? Y de la Ibero, de Puebla, hacer un estudio de campo sobre los migrantes, nosotros no nos permitimos hacer nada por el fe, ¿verdad? Y se logró mucho la intervención de todo el encargado, y se ha hecho también la presión en el superfactor de los... La migración ha orillado a los jóvenes a abandonar sus hogares desde muy chicos. Algunas madres tienen más de 10 años sin ver a sus hijos, pero no pierden la esperanza de reunirse nuevamente con ellos. Pues la verdad se siente triste, ¿no? Porque están allá. ¿Hace cuánto tiempo sufre su hijo? Hace 10 años. ¿Y qué edad? De 18 años. ¿De 18 años? ¿Y cómo fue que tomaste la decisión? Lo que pasa es que yo fui mamá soltera, y pues la verdad pues él se veía muy desesperado, y pues él decía que solamente así podía... pues que tuviéramos dinero, ¿no? Porque pues toda la vida yo trabajé, fui mamá soltera, y lo saqué adelante. Y pues ya tiene 10 años hasta allá, y pues siento uno triste porque... Navidad tras Navidad, bueno, me la paso yo solita con mi hija, ahorita que ella también ya está acá, pues siento uno triste, ¿no? Y pues desgraciadamente, qué bueno que el padrecito hizo esta gran misa, para todos, no nada más para uno. Pues qué bueno, ¿no? Benditos a Dios que... Pues lástima que no nos apoyó demasiada gente, porque yo esperaba que iba a venir mucha gente, ¿no? Pero pues no asistió mucha gente, y pues lo sentimos mucho, ¿verdad? Es muy doloroso que se ve que no quieren a su familia, ¿no? Desgraciadamente, pues se ve que no la estiman, no la extrañan, ¿no? Más que todo. ¿Y su hijo tiene más familiares? Sí, un hermano y una hermana. Una hermana tiene 20 años allá, y un hermano tiene 15 años allá. ¿Y le han comentado que es difícil? Muy difícil, sí, muy difícil. Mi hijo sufrió demasiado, demasiado sufrió porque pues yo también pensaba irme, y pues mi hijo dijo que no, no, mamacita, dice, porque es muy duro, muy pesado. Y él, sí, exactamente, me dice, no, 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 te vais a caer, porque yo me paso así. Cuando él iba a pasar, chocó con un alambrado, y pues, desgraciadamente, todo eso sufrió, y lo lamentamos mucho, ¿verdad? Pues sí, desgraciadamente, sí, porque muchos se van y ya no regresan. Ha habido muchas familias que pues se van, las esposas las abandonan, las hijas, los niños, pues ya no los vuelven a ver, ya vienen, ya son unos jóvenes, ya son hasta casados, pues es lástima, ¿verdad? Que pues se van. Pero aún tienen la esperanza de regresar. De regresar, sí, regresar, pero pues yo creo ya más grandes y ya. Cuando ellos regresen, yo hasta, bueno, yo en mi caso ya me dejó, pues hace, tengo 48 años, me dejó de 38 años, ya tengo 48 años, pues ya, él ya me vio por internet, me dice que ya estoy, ahora sí que estoy más grande, que estoy más, y ahí me dice que soy su viejita, porque, pues me dejó más joven, ¿no? Sí, ya, yo ya siento que ya, ya pasó varios años. ¿Ven a ver económicamente? Pues desgraciadamente, es un poquito, muy poquito, porque donde está le pagan muy poco, y son muy duros los gastos allá, muy para comer, para vivir, sobrevivir, son muy duros los gastos, realmente no alcanza lo que, pues lo que gana él, ¿no? Tengo tres, tres hijos. ¿A partir de qué edad se fueron? El más grande se fue de 17 años. ¿Y después? Y después se fue el otro, mi, este, hijo de, pues también de 19 años. ¿Y qué los haría que se estuvieran? Pues porque yo siempre estuve sola, o sea que, el papá de ellos, pues nunca me ayudó, ¿no? Me los, ahora sí me dejó bien, este, este joven, y yo saqué a mis hijos adelante, y como ve. ¿Y cuánto tiempo tienes sin verlos? Bueno, eh, el más grande vino hace como 15 años, y nomás vino por tres días, y luego se fue, y hasta ahorita no ha venido. ¿Y los otros? Y los otros no, no han venido, para nada. ¿Y cómo ha sido este proceso? Pues, pues yo me siento, o sea que sola, tengo dos dientecitas, que están conmigo, su papá está del otro lado, o sea los dos, y yo tengo, a mis dos niñas hay, a mis dos dientas, pero hago de cuenta que son mis hijas, me las dejaron de 6 y 7 años, y pues mi hijo, parece que ya se va a venir. ¿Y le comentan que la vida es difícil? Sí, sí me dicen que, pues está duro la vida ya, a veces hay trabajo, a veces no, les pagan muy poco, y, ¿Quién es? ¿La afectación de que ellos estén allá, les han quedado? Pues sí, 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 ahora sí que como, mis dos niñas y yo vivimos las dos, las tres, ahí en la casa, pues, pues a veces nos sentimos solas, sí, y las dos niñas, van a la secundaria, pues yo veo por ellas, y, pues sí, me siento, me siento sola, ¿Y estas fechas están? Lo más triste, lo más triste, pues a veces llegan a venir, este, mis hijas, a veces me voy con, con una de ellas, pero, pues, son difíciles, sí, y, y por eso es que, pues me siento, me siento triste, por estas fechas. Pues mire, a mis tres hijos que tengo, uno, un, el más grande está en Nueva York, en, y los otros están en, este, hay como, ¿a dónde están? ¿a dónde están? En, en Indiana, están. Mi hijo, te, mis tres hijos, los quiero mucho, hijos, y los espero muy pronto, hijos, que Dios los cuide y los bendiga, mis hijos, eh, cuídense mucho, hijos. Y los quiero mucho, hijos. Adiós, hijos. El padre Lucio mencionó, que a pesar de que se desintegran las familias, deben de estar seguros, que el pensamiento, y la oración a Dios, los une. Cuando sentamos a comer, sentimos que faltan ahí, ¿verdad? Pero que ahí está su lugar, y que eso nos está llevando, en un sentimiento, de aquí, ¿verdad? Hacer aflorar nuestro amor por ellos, y a preocuparnos, por, pues decía yo, por su salud, por su trabajo, porque haya unidad entre ellos, porque tengan mejores condiciones, que favorezcan su estancia, especialmente en los Estados Unidos. Con imágenes de Alicia García, para Informativo TV, Ayeli Martínez.